¿Qué son los carbohidratos? Ese es el tema que vamos a platicar justo en este video. Así que por favor, ¡quédense! Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, yo soy la doctora Melissa Tejeira. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos genera confusión. Y es la palabra carbohidratos. Creo que una de las cosas que nos agobia cuando somos diagnosticados con diabetes o cuando un nutriólogo nos menciona que tenemos que hacer una dieta baja en carbohidratos es que a veces no nos quedan claros que son los carbohidratos. Y me parece completamente lógico. O sea, nuestros pacientes, un porcentaje altísimo, no son trabajadores de la salud. Muchos no son médicos, ni enfermeras y mucho menos nutriólogos. Entonces, esta confusión me parece completamente válida. Pero es momento de que disipemos esta duda y que empecemos a concientizar cuáles son los carbohidratos en mi cuerpo. ¿Cuáles son los carbohidratos que yo puedo encontrar? ¿Y qué efecto tienen en mi cuerpo? Porque si yo los alcanzo a identificar, voy a saber con precisión cuáles son los que me pueden perjudicar cuando los como en exceso, ¿ok? Los carbohidratos no son malos, los carbohidratos no son el diablo, los carbohidratos de verdad, de verdad, no son un peligro para la salud. El problema es que en los últimos años la industria ha hecho que nos enamoremos de los carbohidratos. Y si nosotros nos enamoramos de los carbohidratos, ¿qué sucede? Pues, evidentemente, lo que va a acontecer es que los vamos a consumir en exceso. Entonces, esto es parte del problema que ha surgido en los últimos años. Entonces, uno va con el nutriólogo y te dice, oye, ¿qué necesitas ahorita bajar en carbohidratos? Y tú así, ah, ok. Ya te vas con tu ojita y tú, ay, que no entendí. Mira, bien fácil. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. En el universo de la comida. Si tú te quieres comer un pozole, ¿qué tiene el pozole? Verduras, granos, rábanos, cebolla. ¿Qué más le ponemos al pozole? Pollo, ¿no? Le ponemos cabeza, este, no sé. Creo que algunas otras cosas más le habremos de poner, pero ahorita a mi mente viene eso. Yo les pregunto, esto que acabamos de mencionar, este platillo, lo vamos a encontrar en el universo de la comida. Fíjense, existen ocho grupos de alimentos. Todos sabemos que las frutas son un grupo. Las verduras son otros, no los confundan, ¿ok? Las cereales son otros. ¿Cuáles son los cereales? Todos los alimentos que vengan de un grano, puede ser grano entero, que el grano se industrialice, se pulverice y se vuelva masa, ¿ok? O la papa. Ahí entra, la papa no es una verdura, ¿ok? Los lácteos, creo que a todos nos queda claro que son la leche y el yogur. Por supuesto, tenemos lo que vienen siendo las proteínas, que es el pollo, el pescado, la carne de res, el borrego, la ternera, todo esto. Y tenemos lo que vienen siendo las leguminosas, el frijol, la lenteja, los garbanzos, las habas. También tenemos, ¿qué más? Lo que vienen siendo las grasas. Tenemos grasas malas y grasas buenas. Pues, obviamente, en una dieta recomendamos las buenas, ¿verdad? Y tenemos los azúcares. ¿Cuáles son estos? Todos esos pecados que amamos y que de verdad no debiéramos consumir, como son las sodas, la miel, la cajeta, la mermelada, el latte, ¿qué será más? Los helados, el chocolate, las gelatinas, ¿ok? Entonces, si yo pienso en mi pozole, ¿el pozole qué tiene? Cereales, son granos. ¿Qué tiene? Cebolla. Tiene lechuga, tiene rábanos, son verduras. Si yo le pongo pollo, es proteína. Si le pongo aguacate, es grasa, ¿ok? Buena. Entonces, lo que ustedes quieran comer, una hamburguesa, una hamburguesa que tiene pan, el pan que es un cereal, tiene jitomate, es una verdura, tiene cebolla, es una verdura, tiene mayonesa, es grasa mala, pero la tiene, ¿ok? Entonces, esto que tiene una hamburguesa forma parte del universo de los alimentos. Ahora, del universo de los alimentos, ¿cuáles tienen carbohidratos? ¿Cuáles son los que les pueden subir la glucosa? Acuérdense que los carbohidratos son los principales responsables de un aumento de glucosa, ¿ok? Porque tú puedes decir, bueno, el refresco es obvio que me va a subir el azúcar, la miel es obvio, la mermelada es obvio, el helado es obvio, pero ¿habrá otros que me suban el azúcar y que no sepan dulces? Entonces, por supuesto, ahí te va, no sabe el dulce frijol, no sabe dulce lo que es la lenteja, mucho menos el garbanzo, ni la haba, ¿y qué creen? Esos tienen carbohidratos. De los cereales, no me sabe dulce el elote, no me sabe dulce el arroz, tampoco me sabe dulce la tortilla, el bolillo menos, esos también tienen carbohidratos. ¿Te das cuenta que no tienen que saber dulces, pero tienen carbohidratos? Entonces, de estos ocho grupos que te mencioné, hay cinco que te van a subir tu glucosa, que tienen carbohidratos. Ojo, las verduras, ¿no? Las frutas, sí. Frutas tienen carbohidratos, voy a ser muy clara. Cereales tienen carbohidratos, ¿ok? Las leguminosas tienen carbohidratos. Los lácteos tienen carbohidratos, ¿ok? ¿Qué más tienen carbohidratos? Ay, ya se me olvidaron. Los azúcares tienen carbohidratos. Entonces, no sé si los mencioné todos. Son cinco, los repito. Son frutas, son cereales, son leguminosas, son lácteos y finalmente los azúcares. De los ocho, cinco tienen carbohidratos. Y esos son los que tienes que cuidar. Por eso, cuando vas con el útero, lo dice, cómete X número de tortillas. Cómete X cantidad de fruta. Cómete X cantidad de frijol. Cómete X cantidad de gelatina. Es porque él sabe dónde están los carbohidratos. Y lo que trata de hacer contigo es que no comas en exceso, que te vayan a llevar a problemas de salud. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Y por qué no, sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejede. Me siento muy agradecida con Dios de que tú formaste parte de este video. Cuídate mucho. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejede. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias!